¿Qué tal Handyman? ¿Estás pensando en comprarte unas reglas de carpintería profesionales? Pues quédate porque este vídeo te interesa y mucho. Hoy te traigo las reglas de carpintería de altísima calidad, sí, repito, de altísima calidad, de la marca Beiko, una marca exclusiva que solo encontrarás en Banggood. Bien, últimamente Banggood está dedicando mucho esfuerzo en traer máquinas y herramientas de altísima calidad. Pues bien, te van a sorprender muchísimo. Abajo, en comentarios, te voy a dejar el enlace a sus productos para que les eches un vistazo, porque el precio es un precio moderado y te va a sorprender bastante. Quédate porque vas a alucinar. ¡Comenzamos! Y la primera de las tres reglas que te voy a enseñar es la denominada T. Es una regla de 60 centímetros especial para hacer marcaciones largas. Y todo esto es lo que te vas a encontrar dentro de la caja. A continuación la voy a montar con unas imágenes de cerca para que veas la calidad de estos materiales. La regla está fabricada en un aluminio de alta calidad con dos tonalidades en rojo y negro y un espesor suficiente con una calibración interna para darte siempre unas medidas exactas y duraderas. Ahora voy a proceder al montaje. Como veréis, la pieza negra la estoy montando a la inversa. Como muchos de vosotros, yo también estoy aprendiendo en este mundo de la carpintería. Luego, posteriormente, me doy cuenta y coloco de forma correcta la pieza negra. Y como podéis ver en la imagen, los tornillos encajan milimétricamente haciendo que estas dos piezas formen una regla para poder trabajar la madera de una forma exacta y precisa. Y ahora ha llegado el momento de probarla. Como ves, esta regla desliza muy suave pero a la vez de una manera muy rígida y contundente lo que te garantiza y te da una tranquilidad muy grande a la hora de hacer los trabajos. Interiormente tiene una calibración milimétrica lo que te ofrece un abanico de posibilidades inmenso. En la siguiente imagen, hago una marcación paralela a la que estáis viendo de 2 milímetros y vais a ver con qué perfección lo marca. Seguidamente, y para que veáis de qué es capaz esta regla, entre esas dos líneas tan juntas, voy a sacar el milímetro del centro y os vais a dar cuenta del tipo de regla que estamos hablando. Y ahora, si te ha gustado lo que has visto y lo que vas a ver, abajo en comentarios te dejaré los enlaces de compra por si quieres echarle un vistazo y te puedo asegurar que cuando veas el precio la vas a comprar. Y ahora ha llegado el turno de la regla de triángulo de 200 milímetros. Y mientras la saco de su caja para enseñártela, te voy a dar algún dato interesante sobre la marca Beiko. Por ejemplo, que todas las grabaciones en sus reglas están hechas a láser para dar una gran visibilidad y durabilidad. Y todos sus aluminios tienen unos acabados resistentes a la corrosión. En la parte inferior está dotada de un resorte de varios milímetros con cuatro orificios para que la puedas manejar manualmente o con gatos. Además, esto te ofrece una alta rigidez para que la medición sea siempre precisa. Además de la marcación milimétrica que tiene en el centro, te ofrece la función envolvente. Luego, más adelante, te lo voy a enseñar. En esta imagen, simplemente te muestro cómo esta regla mide con la misma exactitud que la regla anterior. Y ahora te voy a explicar eso de la función envolvente. Tú con esta regla marcas una línea por esta cara y sin necesidad de mover la regla por la cara inversa. Por la cara inversa, al tener esa mueca ahí, puedes medir también desde el principio de la madera hasta la medida que quieras. A esto el fabricante lo define como función envolvente. Y aparte de marcar a 45 grados, también puedes marcar en milímetro. Y por último, te voy a enseñar la regla de ángulo recto 90 grados. Como ves, la he recibido con la marca Trill Pro, pero tienes exactamente la misma con la marca Beiko. Como las anteriores, utiliza aluminio de alta calidad y con un grosor de varios milímetros, lo que hace que la regla sea robusta, rígida y fiable. Y esta, igual que la anterior, está dotada de la función envolvente. Y su gran base te facilita el trabajo y el apoyo en la madera. Y antes de probarla, te enseño cómo la función envolvente te permite medir desde el filo del tablero. Bueno, y mientras hago esta última prueba, espero que te haya gustado el vídeo, las tres reglas que he traído de altísima calidad a un precio muy bajo para que tú las puedas tener en tu taller. Y ya, lo único que me queda es pedirte un buen like, que te suscribas al canal si te ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo domingo. Adiós.